Hola, ¿cómo están? Feliz lunes, feliz inicio de semana. Espero que se encuentren muy bien y cada vez mejor y mejor. Hola Leti, Quintana, gracias a mí también me da mucho gusto que estés ahí. Gracias Isabel, siempre presente. Buenos días, buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Soy Roxana Río y les agradezco muchísimo que nos acompañen una vez más. Y esta vez, como todos los lunes, está nuestro querido Maestro Sokei, que siempre viene a iluminarnos con su sabiduría. Y esta vez hablaremos sobre el tema de la humildad, una palabra que todos conocemos, pero que poco hemos profundizado en ella. Así que démosle la bienvenida a nuestro querido Maestro. Maestro, anda usted por ahí, andas tú por ahí. Voy a cerrar la puerta porque se oyen los chuchos allá afuera. Ay, qué linda. ¿Cómo que sabiduría? Pues sí, digo, te ha costado, ¿no? Llevas toda la vida estudiando, meditando, trabajando en ello. Pero ha sido todo un placer. Si hay un camino feliz y maravilloso en la vida, es el camino interior. Claro. Al que todos tenemos acceso, pero no toda la gente busca en su interior. La gente busca afuera decir las respuestas, ¿no es cierto? Hablaríamos hoy de la humildad. Sí. Sí, ¿qué es la humildad? Bueno, la humildad es un término que a veces utilizamos de muchas maneras, de maneras a veces contradictorias a su verdadero sentido. Pensamos, y creo que muy cercano a lo que es, como la virtud que consiste en el reconocimiento de las propias debilidades en algunas personas, como la verdadera disposición para aprender, como la virtud que no mira inferiores en los demás, como buena disposición y apertura hacia los demás. Pero también se le conoce como bajeza de nacimiento, o de clase baja, o de origen humilde, llaman origen humilde a que es pobre la persona, o como sumisión o un sentimiento de inferioridad. Pero desde luego, las primeras formas de definirlo son las más acertadas. Pues humildad no tiene nada que ver con pobreza. Humildad es ese estado interior de disposición para aprender. Como la virtud verdadera es espontánea, la virtud, la humildad. Y se expresa en los corazones de los niños, cuando todo quieren saber. Si te has fijado, llevas a un niño a la tienda y quiere explorarlo todo. Y en los corazones que han madurado en el amor hacia los demás, vas a encontrar la virtud como algo muy natural. Que desde luego, cuando nosotros no tenemos muy definida y muy clara nuestra inteligencia emocional, a veces no nos damos cuenta de que nuestras palabras o actitudes tienden a hacer sentir menos a los demás. Por eso nosotros damos recomendaciones de cómo motivar esta virtud, cómo hacer más clara la virtud de la humildad en nosotros. Humildad es la seña que al maestro siempre le dice cuando el discípulo está listo para aprender. La humildad te invita a respetar y a callar, a escuchar con atención. Eso es parte también de esa humildad que no hemos entendido del todo. Es respeto y la admiración que sentimos por la experiencia y la sabiduría de los demás. Cuando la humildad se hace patente en tu corazón hacia todos los seres, es solamente por el amor que sientes por tus hermanos, a los que nunca harás sentir ni humillación, desprecio por su situación. A nadie se ofende ni humilla, nunca, y a todos trata a uno como dilectos del cielo, como si fuesen los mejores que existen, porque lo son. La humildad no es sinónimo de pobreza, insisto en decir, pero por el contrario, la humildad es la garantía que sólo puede ofrecer quien genuinamente contempló en el corazón de los demás el mismo esplendor que en su propia vida, que es la presencia de Dios, porque en nosotros está Dios, está la verdadera presencia de Dios. La humildad es una virtud y toda virtud que no surge de forma espontánea, desde la profundidad del alma, se entiende como una práctica espiritual de sacrificio, que por lo general exige control del temperamento reaccionario del ego, por lo general no se puede fingir, se practicará de varias formas, y recomendamos que se practique de varias formas, y estas las vamos a sugerir, estas son formas para practicar la humildad, porque no se puede fingir del todo. Tú ves, la virtud, a veces hay gente tan hábil para mostrarnos una cara teniendo a veces otra realidad, y habrá gente que falsifique su virtud, pero una virtud falsificada estresa tanto a quien la hace, que termina enfermando a la gente. Cuando tú estás fingiendo ser lo que no eres, o que no sientes realmente, lo único que ocurre es que te estresas en demasía. ¿Por qué? Porque en tu corazón no sientes que eres esa forma de ser, esa persona que estás queriendo demostrar a otros que eres. Desde luego, cuando decimos yo me conozco, yo me conozco como me he visto en el espejo de la opinión de otra gente, como me dicen en mi casa que yo soy, siempre que alguien me dice, levante la mano quién es buena gente, y pues todos levantan la mano, ahora les digo, voy a ir a preguntar a su casa, y todo el mundo baja la mano y sonríe. ¿Por qué? Porque en tu casa te conocen de una manera que no te gusta. Con tus amigos te conocen de la mejor forma, y así decimos, bueno, siempre estamos tratando de ser esa persona que nos gustaría que vieran en nosotros. Sin embargo, en algunos momentos eso nos estresa. aquí para poder desarrollar cualquier virtud, el ejercicio constante de su esencia es muy importante. Aunque la virtud subyace en el corazón de todo ser viviente, de todas maneras, de todas maneras el practicarnos nos da el valor de llevarla a cabo, el valor de expresar esa virtud, y no pensar que con la expresión de la virtud nos hacemos ridículos, o nos hacemos menos, o nos presentamos débiles ante otros. Como te decía yo hace un momento, mira que el perdón, el perdón tiene sus dos lados. ¿Podemos perdonar a cualquier persona? No. Solo podemos perdonar a quien tiene su pie sobre nosotros, porque no podríamos perdonar jamás a quien tiene su, a quien nosotros, perdón, podemos perdonar a quien tenemos bajo nuestro pie. No podemos perdonar a quien tiene su pie sobre nosotros. Exactamente. Ahí vamos. Bueno, para hacer una, entender lo que has dicho, el ser humilde no es ser pobre. No. Como muchas veces lo pensamos, ¿no? Aquí estamos muy acostumbrados a que nos digan, pues en mi humilde casa, en tu pobre casa, para decir que eres una persona de, bueno, de escasos recursos, ¿no? La humildad es no mirar inferiores a los demás, es lo que dices. Así es, en ningún sentido. También es respetar y callar, cuando se debe respetar y callar. Cuando escuchas al maestro, tú callas y pones atención, y esa atención que no levanta ningún pero, es un estado de humildad. Exactamente. Decimos que la humildad es la preparación perfecta, la forma o la virtud perfecta para el aprendizaje. Sí. Y cuando somos humildes y tratamos de ser unas personas sencillas, escuchar, respetar, callar, todo esto, no mirar inferiores, pero a lo mejor por ser así nos quieren ningunear, ¿qué pasa? Pudiera ser, pero eso expresa aún más la falta de madurez de la gente. No nos debe lastimar cuando no somos vistos, cuando no se nos ve bien por la expresión de alguna virtud de nosotros. Debemos entender que la gente tiene el nivel de la virtud que hasta el momento le da su madurez, porque se requiere madurez para expresar esa virtud. Esa madurez te lleva a ya no importarte tanto lo que otros piensen de ti, sino a tener mucho cuidado de lo que tú piensas de otros. Wow. No podemos cambiar al mundo que nos rodea, pero podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y entonces el mundo naturalmente cambia. Una práctica para poder desarrollar la virtud, mira, de las que siempre recomendamos, hay varias formas en las que podemos practicar la virtud y descubrir que es algo hermosísimo. Nunca por ningún motivo debes defender la verdad que dices que es tuya. No la defiendas. Uno, no debes pelear, discutir sobre aquello que tú llamas tu verdad. La verdad no necesita defensores. Y si se quisiera defender, nunca deberá hacerse con palabras, discusiones o conflictos verbales, sino con acciones. La verdad que uno vive es la más grande de todas. Si es la más grande de todas, no la defiende uno con palabras ni con discusiones. La defiendes con tus actos. Si tú dices que crees en el amor, lo vives y lo expresas a cada momento. La virtud, por eso la primera forma de ejercitarte en la virtud, no defiendas tu verdad con discusiones o alegatas. Defiéndela con tu actitud. O sea, si estamos en una, si alguien nos dice algo que no nos gusta, pues no nos, no engancharnos. No, así es. Híjole, eso hay que trabajar. No tratar de decir, esta es la verdad y la tuya no vale. O esto es lo que yo creo, es lo único cierto, ¿verdad? Y lo que creen los demás es mentira. No podemos hacer eso. Debemos ejercitarnos en esta humildad aprendiendo a callar y a escuchar. Y por otro lado, es a no defender aquello que nosotros decimos que es cierto con palabras, porque entonces subajamos, ponemos nuestra verdad a un nivel muy bajo cuando estamos tratando de defenderla completo. Por el contrario, la defendemos con nuestros actos. Defiende siempre lo que crees que es verdadero con tu actitud. Es la primera práctica. Esto nos va a conducir desde luego a un sentimiento mucho más grande de que aquello que nosotros sostenemos tiene un valor profundo, pues ha hecho cambios importantes en nuestra vida. A nadie le digas, la segunda forma, a nunca a nadie le digas que está equivocado o que está mal. Porque no lo está. Todo ser que sostiene un valor conceptual lo sostiene porque así fue enseñado, porque así aprendió, porque así cree, si me entiendes. Además, tenemos puntos de vista o perspectivas que pueden ser contrarias. Si tú me dices, si tú me dices que, que hay, yo tengo uñas en los dedos, del lado de donde yo los veo no hay uñas. Y yo te digo, estás equivocada. Y tú me dices, si tienes uñas en las puntas de los dedos, yo te digo que no tengo, no veo ninguna. ¿A quién podemos decir que tiene la verdad? ¿A quién podemos decir que tiene la razón? Los dos. Pero como tenemos perspectivas distintas, nunca vamos a poder ponernos de acuerdo a menos que yo te invitara a mirar desde mi lado y que tú me invitaras a mirar desde tu lado. Y entonces caeríamos en cuenta que lo que sostenemos como verdad es muy nuestro, nada más que la otra persona tiene razón en su perspectiva. ¿No es cierto? Sí. Y eso nos ahorra tantos problemas. Es un gran reto, es un gran reto. Mira que siempre estamos diciéndole a los demás, entre, en nuestro ego existe otro de los principios bases de nuestro ego, es el control, control de nuestro medio. Queremos siempre controlar lo que otros piensan. Queremos siempre cambiar a los demás. Y al estarlos queriendo cambiar, estamos desaprobando su manera de ser. Y bien, tenemos otra forma de practicar la verdad, la humildad, y este escucha con atención indivisa que quien te habla es un mensajero de la vida. ¿Por qué te decimos, siempre escucha a los demás como si fueran los más importantes cuando estas personas te hablen? Porque cuando tú pides una respuesta al cielo, nunca sabes en quién te manda la respuesta. ¡Qué belleza! Así pues, escucha siempre con total atención a quien te hable, como si fuera la persona más importante del mundo. Y siempre contesta desde tu corazón. Esa es la siguiente forma de practicar la humildad. De esa manera le das a toda persona el valor que verdaderamente debe tener. Haces valer a la persona, le haces sentir que es importante porque lo es. La última forma de practicar la humildad que nosotros hemos contemplado y recomendado es busca todos los días una bendición. Pero escucha esto, no busques la bendición del anillo con poder. Es una mano que recibe un anillo que le concede el poder de hacer la seña de la cruz frente a ti. Esas personas no tienen poder para bendecir. ¿Sabes dónde nace el poder de la bendición? En un corazón agradecido. Cuando a alguien que teniendo sed le diste de beber, su bendición es oro. Cuando a alguien que teniendo hambre le diste de comer, cuando a alguien con frío le arropaste, cuando a alguien que estaba a punto de caer le detuviste, esas personas te bendicen desde el corazón. Y esas bendiciones los ángeles mismos las quieren. Ok. Buscar bendiciones. Buscar todos los días busca bendición. Es decir, estas se acumulan, si debes entender. Y debemos entender que cuando alguien nos bendice desde el corazón, ha sido verdaderamente un poder y una gracia sobre nosotros muy grande. Como a cualquier persona cuando le dices que la paz sea contigo, esa es una bendición muy grande. Y no te imaginas qué impacto tiene en nuestra alma, en nuestro ser profundo. Yo les digo todo el tiempo, bendíganlo todo. Bendigan desde el dinero que reciben hasta el dinero que pagan. Bendigan a cualquier persona, aunque les trate mal. Bendigan cada evento de su vida. Y el poder para bendecir va a crecer de tal manera, pero no solamente eso. Se va a arredituar sobre ustedes toda bendición que ustedes dieron. va a convertirse en una bendición constante en su vida. Por eso es tan importante el bendecir a los demás, el bendecir los eventos de nuestra vida. Los dedicamos a Dios. Se los dedicamos al poder más grande. No es tanto lo que yo necesito. No es para mí, para quien hago esto, sino para gloria de Dios quien decir. Sino para el bien de los demás. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Lolita dice hola desde Buenos Aires. Hola, Lolito. Elizabeth, hola. Gracias por entregar. Gracias, gracias, Elizabeth. Aida, hola. Aida, Moira, hola. Buenas tardes, España. Qué lindo lo que dice. María Angélica, buenos días. Bendecido día. Hola, Sukey. Hola, hola. Aurea, feliz tardes, España. Qué gran verdad. Podemos cambiarnos a nosotros, no a los demás. Seguro. Tenemos todo el poder para hacer cambios en nuestra vida. Y estos cambios van a reflejarse, desde luego. Desde nuestra perspectiva, el mundo se mueve como nosotros creemos que se mueve, pero se mueve de acuerdo a lo que somos nosotros o contemplamos en nosotros. Así es. Si nosotros cambiamos, el mundo cambia por su propia naturaleza, ya que el mundo es el teatro de los efectos, mientras que las causas residen en cada uno de nosotros. Guau, qué lindo. Leticia Quintana dice, a mí me critican mucho porque me gustan estas formas de pensar y de tratar de vivir, y me duele que me digan que soy hipócrita. Sí, a veces puede gente, la gente que no tiene esa madurez, la gente que inclusive considera mal que otros avancen en su ser, que otros demuestren el amor, para mucha gente resulta un peligro, porque no tienen el valor para poder hacerlo ellos. No tienen el nivel ni la madurez para poder expresarlo. La gente dice, cuando tú ofreces tu mejilla, cuando alguien te bofetea y le ofreces la otra mejilla, es un acto de cobardía. Pero aquí se presta para una mala interpretación. Pues quien ofrece su mejilla es quien ama tanto, ama tanto que no le importa que se le lastime cuando está tratando de ayudar a otros. Cuando a tu ser querido le dices lo que tú estás pensando que le hace daño y esa persona se siente ofendida y te lastima, tú pones la otra mejilla. Lastímame si quieres, pero no voy a poder dejar de decirte aquello que no veo bien en tu persona o que no parece que es correcto para tu bien. Entonces uno con gusto pone la otra mejilla, ¿no es cierto? No pones la otra mejilla cuando te hagas una opinión a quien no te la ha pedido, desde luego. Claro. Mira, María Angélica te pregunta, ¿cómo actuar? ¿Qué decir ante ofensas? Nada. Sonreír y contestar con algo totalmente opuesto. Es cuando alguien me ofende, sí, yo sé quién soy. Alguien pasó por ahí, volteó y me dijo, cara de caballo. Me dio tanta risa porque me acababa yo de rasurar y no me vi la cara de caballo. Dije, esta persona ocupa lentes, por amor de Dios. Me dijo, cara de caballo, ¿por qué me podría yo enojar cuando alguien dice de mí una mentira? ¿Acaso esta mentira tiene poder para cambiarme? Un día yo le di trabajo a un joven para que limpiara mi lugar, mi escuela. Era un joven con mucha necesidad. Llegó el punto en que este joven abusó de mi confianza. Robó un dinero porque vio donde yo lo guardé. Me dio tanto coraje que hasta me dolió el estómago. Quería yo ir a aplastarle la nariz muy pronto, pero de pronto me di cuenta que había hecho un efecto muy fuerte en mi persona. Dije, bueno, ¿quién tiene ese poder para ponerme en este estado? Seguramente es socio mío en mi propia paz, así que cuando él quiere me la quita. De allí en adelante empecé a pensar constantemente, ¿quién es socio mío? No quiero socios en mi paz. Así que a toda persona que me quiera quitar la paz, le voy a quitar la sociedad. Y de allí en adelante, cuando alguien me hacía enojar, me decía yo a mí mismo, mira, ¿es tu socio? No, entonces no tiene poder para quitarte tu paz. Así, poco a poquito, llegó el momento en que no me volví a molestar, ni me enfadó, ni tampoco me ofendí más. Cuando alguien me trata mal o me ofende, le digo, espera, esa opinión que tienes no es la correcta. ¿Por qué no me das la oportunidad de demostrarte lo contrario? La persona se queda sorprendida y desde luego le da pena lo que me ha dicho. No, deja de mostrarte que no es cierto lo que me estás diciendo, porque ese es un juicio breve, es un juicio rápido, sino una base. Eso es para algunas personas que me critican. Para otras no tengo palabras, solamente una sonrisa. ¿Qué debemos devolver a la gente que no nos entiende o que no sabe nuestra vida? ¿Qué poder tienen? ¿Qué poder podemos ofrecerles para que nos lastimen o nos muevan de nuestro estado? Ninguno vamos a darles. No le des poder a la gente. El poder te corresponde a ti. Tú eres la dueña y arquitecta de cada momento en tu vida. Claro. Esa es la respuesta. Muy bien. Aquiles Rebello te pregunta, hola, me interesaría saber cómo aplico la filosofía del ego cuando Jesús hablaba con los fariseos y les decía sus verdades. Un abrazo y muy buen tema. bueno no estamos en el mismo nivel del maestro pero nosotros no podemos alegar a otros sobre sus verdades él hablaba de esa verdad gloriosa de su interior yo recuerdo que en alguna parte viene este que los fariseos querían apedrear a Jesús entonces Jesús les pregunta por qué vais a apedrearme porque siendo hombre te llamas y te dices hijo de Dios entonces él dijo no me juzguéis no me juzguéis por las por las no juzguéis por las palabras sino por mis obras es que habéis olvidado acaso que vuestra propia escritura dice dioses sois y lo habéis olvidado dioses sois y lo habéis olvidado y ustedes me acusan porque digo que soy hijo de Dios así pues yo pienso que es una verdad muy grande cuando tú respondes a una pregunta que no se te hizo estás haciendo un más bien una intromisión en la libertad de otros pero cuando alguien te pregunta te da autoridad para responder de otro modo cómo se mete uno en la vida de la gente verdad si alguien me dice que lo que yo digo o que lo que sostiene es es yo contemplo que lo que sostiene es falso pues no puedo intervenir cómo puedo decirle y tratar de convencer a alguien que lo que piensa está equivocado si la persona no tiene interés de saber de otra manera estaría yo ofendiéndole más bien y por respeto y amor debo callar y aceptar que esa persona tiene esa creencia y así es eso no afecta mi creencia para nada cada quien su proceso también cada quien su proceso y la verdad es que uno tiene que ir aprendiendo esto si uno entra al mundo astral y encuentra larvas en el astral lo que menos debe uno querer de hacer es hacerlas humanas es decir hacer que cambien su manera de actuar y se comporten como nosotros porque porque no tenemos ese derecho estas entidades tienen su propio desarrollo y su crecimiento natural y hay que respetar eso pero nosotros todos en nuestro ego aconsejados queremos cambiar a los demás claro por nuestra propia seguridad pensamos no es cierto cambio a los demás para que para estar yo más seguro así es para no correr ningún riesgo sí bueno blanca te agradece a ida dice se requiere mucha madurez para reaccionar con amabilidad a quien nos está ofendiendo o atacando cuando llega a suceder se descontrolan pero también hay que hay quien responde con más enojo violencia sí a ida yo pienso que sí tenemos que estar bien equilibrados para poder reaccionar bien porque también este nos sin ese momento estamos ya que no hartos pues claro dependiendo de también de la situación y de la circunstancia cuando vemos alguna injusticia que es llevada a cabo frente a nosotros no nos queda más remedio que intervenir también cuando estamos viendo un abuso o una injusticia en la gente en la calle inclusive porque cómo podemos quedarnos de brazos cuando vemos el maltrato de una persona hacia otra con saña no podemos quedarnos cruzados de brazos tenemos que por lo menos abrazar a la persona que está siendo lastimada cuando alguien trata de lastimarnos pues si tiene poder para hacerlo nos podrá lastimar y solamente quienes tienen poder para lastimarnos son los que tenemos muy cerquita y a los que queremos mucho todos los demás fuera de ese círculo no tienen absolutamente ningún poder para lastimarnos no se los debemos dar nunca no es cierto solo puede lastimarte a quien tú amas porque quien tú amas te hace un desprecio y te duele el alma y si alguien pasa por la calle a quien no conoces y te recuerda a tu familia te da risa pues quién es quién sabe no no tiene ningún valor lo que me ha dicho porque no tiene no le conozco para nada no me puede afectar sí pati dice buenas tardes roxana y maestros ok gracias por transmitir su mensaje y compartir su enseñanza y aquí les recuerdo porfi que le den que me regalen que nos regalen unos likes para que esto youtube reconozca este vídeo y lo transmita a más personas que merece mucho la pena y nuestro mundo necesita es de esto el maestro parece que está más iluminado dicen que parece que el maestro parece que está más iluminado dicen será por la luz la luz sí 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 yo estaba pensando en la iluminación se ve muy blanca la imagen pero no sé dónde componerle eso no te preocupes no hace falta estás muy bien me miré más es tu luz es tu luz es tu luz pero aquí tengo una luz muy pequeña será la cámara de la misma computadora da igual mira pero fuera de eso ninguna iluminación ahí da dice es correcto sólo mi corazón y mi deseo de compartir ahí da dice es correcto sólo a quien amamos admiramos tiene el poder de verdaderamente lastimarnos si a quien no conocemos no tiene ningún poder no debemos darle nunca ningún poder nuestra paz es lo más valioso que podemos tener es estar nosotros en nuestro centro es lo más importante para nuestra vida si nosotros estamos ciertos si hay estabilidad en nuestra emoción somos puerto seguro así que en tiempos de tempestad cuando nuestros amados necesiten donde amarrar su barco debemos estar listos esto es podemos ser es esa valla que ayuda a quienes están en la tempestad a mantener su barco bajo seguridad nosotros debemos ser puerto seguro y podemos serlo solamente cuando estamos estables y serenos cuando hay paz en nosotros así es entonces eso es muy importante para que no nos sucedan estas cosas que el pronto y que queramos reaccionar de una manera que no no deberíamos es un trabajo constante de día a día para que en algún momento si llega el momento entonces poder reaccionar con esta humildad y hay que observarnos siempre que cometemos un error debemos repasar este error en algún momento del día cuando actuaste de mal manera detente por un momento y reflexiona sobre tu actitud y entonces no con arrepentimiento pero con mucho gozo y creatividad imagínate que actuaste de otra manera y entonces dile a tu mente que tu actitud anterior no era la más productiva pero que esta otra actitud que ahora grabas es la mejor actitud tanto para ti como para la persona que te ofendió es un repaso de todos los días es muy importante al final del día uno repasa uno repasa los eventos del día y uno sabe dónde se portó uno de una manera que pudo haber sido mejor y es bueno reflexionar sobre ello esta repetición de revisión constante nos va a conducir a hacer cambios en nuestra vida hacer los cambios repentinamente y de pronto no pueden ser hoy nos regañamos y nos pegamos en la cabeza diciendo tonto tonto te dije que así no hablaras pero eso nos hace hablar todavía peor siempre que nos decimos quiero ser bueno nos portamos peor que antes si me entiendes así que lo que tenemos que hacer es repasar lo que hicimos y aquello que pensamos que fue una actitud no deseable o no productiva debemos en nuestra mente modificarla en el evento e imaginarnos que actuamos de otra manera de esa manera estamos haciendo cambios en nuestra en lo más profundo de nuestra mente y sin darnos cuenta va a haber una actitud distinta en poco tiempo porque le estuvimos enseñando a nuestra mente cuál era la actitud más benéfica más noble más productiva porque siempre es productivo y a nuestro favor una buena actitud ante otros a ver aquí te preguntan y qué pasa con las personas que amamos y nos ofenden cómo hacemos para que no nos quiten la paz bien si hay amor por esas personas entonces hay que recordar ese amor intensamente porque el amor lo puede todo quien yo amo puede gritarme lo que quiera y sé que estará haciendo un berrinche pero atrás de ese berrinche me quiere yo sé igual que le quiero yo y no voy a ofenderle porque sé que es un berrinche momentáneo o una situación que ha hecho que pierda su paciencia con conmigo así que aunque me diga cuando el niño me dice ya no te quiero ya ves que los niños cuando se enojan dicen ya no te quiero pues lo correteo y le dijo pues yo sí a ver qué haces con eso yo sí te quiero porque voy a despreciar o porque voy a decirle al niño yo tampoco no nada de eso cuando uno ama uno no miente el amar debe estar siempre presente aunque alguien te ofende tu amor debe conquistar esa ofensa yo siempre he preferido que mis hijos se sientan culpables y no yo así que cuando alguno de mis de mis sobrinos se acerca a mí y se porta grosero yo por el contrario lo que hago siempre con intención mamá con una intención así de estas malas es que se sienta mal después le trato de maravilla cuando se portan mal conmigo les trato mejor de tal modo que más adelante dicen mira tan bueno conmigo y yo tan mal que me porté con él sí sí qué bonita frase está cuando alguien te ofende tu amor debe conquistar esa ofensa así es si más si son seres cercanos a ti claro darles tu ofensa es demostrarles algo que no es mayor a lo que tú sientes por ellos cuando tú amas amas a pesar de todo y mira no es tan fácil renunciar al amor que sientes por tus cercanos no es aunque te traten mal pregúntale a mamá cuántas veces la han ofendido sus hijos y es un número incontable de veces y pregúntale si dejó de quererlos jamás no puede uno renunciar tan fácil cuando uno ama y tampoco quiere uno ofender porque aquel que ama lo único que quiere es ver felices a los amados ok no es verdad totalmente podemos repetir las tres este las tres cosas para practicar la humildad claro que sí mira tres pasos si la el primer paso para practicar la humildad es nunca defender tu verdad con palabras o alegatas pero siempre con tus actos actúa como dices que es cierto como tú piensas que es la verdad actúa de esa manera y estoy seguro que eso que sostienes como verdad tiene amor y compasión por los demás la segunda forma a nadie le digas nunca que esté equivocado invítale a ver desde tu lado y permite que te invite a ver desde su lado de tal manera que te des cuenta que son dos perspectivas distintas de una sola cosa esta persona tiene la razón desde donde contempla la situación igual tú tienes si nos volteamos en la posición contraria nos comprendemos mejor todavía y llegamos a mejores términos no es cierto la otra forma es escucha con atención indivisa siempre escucha a los demás como si fuesen la persona más importante porque eso porque uno cuando pregunta y pide al cielo la respuesta de algo nunca sabes cuando el cielo ni con quién te la manda así que esa persona que quiere hablar contigo y que anda en harapos pudiera ser el portador del mensaje que tú pedías al cielo así que escúchale con toda atención porque esa persona es así de importante y la última forma es busca siempre bendición siempre busca la bendición del cielo sobre ti pero no busques esa bendición del anillo con poder porque esa es una imposición busca la bendición de aquellos que te bendicen desde el corazón con profundo agradecimiento porque esas bendiciones los ángeles las quieren son las cuatro formas de practicar la humildad y desde luego puede haber una práctica de humildad si hay un amor despierto en nosotros cuando verdaderamente hay amor todo resulta fácil el perdón el perdonar el pedir perdón la humildad todo resulta fácil y sencillo cuando tu corazón está lleno de amor mira te pregunta bueno bueno decía él se refería al éxtasis al nirvana cuando decía que estabas iluminado lo que experimentan los místicos dice el maestro lo experimentó pregunto que si experimente qué cosa que se experimentaste el nirvana o la iluminación lo que se le llama la iluminación ese estado que los místicos experimentan bueno creo que lo que yo experimenté de pronto fue un despertar solo puedo decirte que es un despertar donde todo me pareció tan claro y sencillo tan hermoso y desde allí en adelante mi vida tuvo un cambio muy grande pero simplemente porque por fin abrí mis ojos no considero que sea eso como una iluminación pues no traigo luces conmigo en ningún lado nunca y no considero un nirvana el nirvana es la desaparición completa de tu identidad la inmersión absoluta en la totalidad en donde no tuviste ya nunca existencia ni la tendrás el todo y el espíritu infinito busca la realización y el conocimiento de su ser y está en ese estado expansivo en todo lo que vive nirvana es ir al revés de ese deseo de lo absoluto regresar al corazón donde nada más existe excepto él no he tenido un nirvana pero puedo decir que hubo un momento en mi vida donde yo experimenté ese despertar donde me di cuenta de lo que era mi vida de lo que era la vida de los demás un milagro y desde ahí me tumbó el burro y desde ahí estoy tumbado del burro como me ve qué maravilla qué maravilla porque estás aquí con nosotros acompañándonos y ayudándonos un poco aclarándonos ideas conceptos pues con todo el amor del mundo gracias no hay nada más maravilloso que compartir con los demás compartir es el premio más grande que uno recibe ningún otro resultado es mayor ningún otro beneficio es más grande que ver felices a los demás no es cierto cuando una persona es inmensamente feliz lo primero que anhela en su corazón es contagiar esa dicha con los demás así que quieres abrazar a cuanto pasa por enfrente de ti esa es la naturaleza del ser humano esa es la bondad que existe en el corazón humano así es así deberíamos de estar siempre eso es lo que somos y fíjate bien que cuando la gente es bondadosa y cuando la gente es comprensiva cuando la gente es amorosa es porque eso ha recibido en su vida también cuando la gente recibe bien sólo quiere dar el bien cuando se maltrata la gente y la gente ha sufrido eso endurece el corazón de la gente la hace sentir enojada consigo y con en el mundo entero porque con mucha gente contempla que dios no existe porque como hay tanta pobreza y tanta injusticia ocurriendo verdad si dios existiera dios evitaría todas estas cosas así que hay gente que ha llegado a la conclusión que dios ni siquiera tiene existencia real ya y dios y dios existe pero no como ese ser único y absoluto sino como la vida y el amor en el corazón de todos los seres así es lo que es vida es divino y sagrado así pues la vida es tan valiosa en el reptil como en la como en la tarántula como en nosotros y mira que ni tarántula ni reptil se avergüenzan de ser lo que son sino siempre están agradecidos por estar vivos el único que se avergüenza de su vida es el dilecto del cielo el ser humano aquel que es el más querido de todos los seres mira pues nadie más a nadie más se le concedió la virtud de hacer milagros y nosotros somos la única criatura que puede hacerlos todas las demás criaturas reciben del cielo aquello que piden con exigencia aquello que piden por necesidad de supervivencia mira que la mariquita no tenía esa cara fea en sus alas hasta que se la empezaron a comer y estaban acabando la especie de pronto amanece aparecen las periquitas les llaman en esas abecitas las mariquitas o las catarilas también ahora de pronto abren sus alas y tienen una cara fea pintada en las alas y se asustan los depredadores esa fue la respuesta de la necesidad de supervivencia de las criaturas que el cielo siempre contestó no sé si viste un comercial un este un famoso programa en donde sale que los colibrís estaban chupando rosas pero ocurría un fenómeno tenían el colibrí su pico tan largo que no llenaba su cabecita con polen y esa polinización falló así que la siguiente temporada las flores idearon cómo resolverlo y crecieron las flores de tal manera que ahora el colibrí tenía que meter hasta la cabeza para poder libar de la flor lo hicieron en una sola temporada es impresionante eso te habla del milagro de la vida toda cómo las flores pudieron entender que el pájaro no se llenó de polen para polinizar sino que su pico tan largo pudo libar de la flor así que la flor creció y extendió su tallo extendió su corona a fin de que el pájaro pudiera entrar y llenar su cabeza de polen fue una cosa impresionante bendita naturaleza bendito Dios en todas partes ese es el Dios de la vida aquí alguien te pregunta gracias maestro pero si es un ser muy querido y te defrauda seriamente ¿qué es más importante? mira te voy a contar esta historia este hombre tenía un hijo un único hijo y vivía en el cuarto de atrás el muchacho andaba muy metido en la cosa de ser rockero así que a él le tocó la batería de alguna manera escogió la batería y llevándola porque no tenía donde practicarse la llevó a su casa y allí en el último cuarto practicaba era un escándalo que te puedes imaginar a ciertas horas del día el papá y la mamá estaban tan molestos y el papá tan enojado que le dijo al muchacho que se largara del cuarto con todo y su batería porque estaba harto no lo quería ver más ahí el muchacho al no tener otro modo llevó una parte de la batería a su bicicleta y salió salió pedaleando fuerte al rato como pasado algunos minutos llegó alguien a tocarla a la casa diciendo una emergencia atropellaron al muchacho que salió de aquí con la bicicleta y una batería que dijo el señor si lo atropellaron y el muchacho parece que está muerto el hombre salió de su casa corriendo con una desesperación tremenda el seguro quedaba a unas ocho cuadras de su casa y él salió con una desesperación gritando a cada paso que daba no te me mueras muchacho que no te he dicho nunca cuánto te amo no te me mueras todavía hijo querido cuando llegó había muerto su hijo nunca se volvió a perdonar el hecho de que lo corrió de su casa mucha gente trata a sus hijos como si fueran sus hijos necesariamente la producción de su ideal en la vida ¿por qué amas a tus hijos? por cómo se peinan por cómo hablan por quién con quién se juntan los hablas porque son tus hijos los aman porque son los amas porque son alma de tu alma porque son vida de tu vida ¿no es verdad? así que hay que tener muy presente que el amor que sentimos por nuestros seres amados no tiene nada que ver con su actitud ni con tampoco ni con su vestimenta ni con su forma de hablar no a tus hijos los amas porque son tus hijos sangre de tu sangre vida de tu vida y si son tus seres más queridos caray ¿no es verdad que quieres verlos felices? ¿cómo puedes indignarte? si algo te dicen haz que se sientan tristes por haberlo dicho en lugar de tú maltratarlos y regresarles la ofensa que ellos vean que no los ofendes pues los amas y cuando uno ama lo que menos quieres ofender a los amados defenderse de un insulto de un ser querido no es propio ni tampoco significa que uno en verdad quiere enseñarles cuán valioso es el amor que se siente si uno contesta mal uno enseña lo contrario hay gente que no le habla a sus hijos por días cuando demuestra su coraje por ellos no les habla para nada sus hijos aprenden que cuando están en contradicción con mamá no le van a hablar por mucho tiempo y eso no significa amor cuando uno ama el amor debe vencer todas las cosas habla con amor contesta con amor y si te insultan los que más quieres regresales un abrazo y una bendición y verás cómo van a sentirse después van a aprender de tu inspiración van a aprender de lo que tú les estás enseñando porque van a saber que les amas en verdad así es en ese camino no estamos y no siquiera la ofensa puede quitar el amor que tú sientes por ellos Lolito gracias maestra ah no ya leí Irene Río dice muy bonito programa bendiciones a los dos Berta maestro es siempre una bendición y regocijo escuchar lo que nos compartes con tanta sabiduría gracias 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 Isabel qué palabras tan hermosas maestros ok aquí estoy yo aguantando que no se me salgan las lágrimas llegan al corazón tanto pero lo que quiero es que se rían que se rían de felicidad y de alegría claro este bueno bueno dice no sería la solución a todos los problemas se consigue manteniendo a ver no sería la solución a todos los problemas se consigue manteniéndose en contacto con Dios pregunto no entendí la pregunta bien no sería la solución a todos los problemas me imagino que quiere decir no sería la solución a todos los problemas manteniéndose en contacto con Dios claro claro el amor es la expresión de Dios el amor es Dios es amor entonces cuando uno siente amor uno está expresando a Dios esa es la expresión más bella de Dios ese amor que sentimos perdonar es lo más benéfico si hay una regla en el cielo es el perdón absoluto para todas sus criaturas así pues perdonar es algo maravilloso y no se puede perdonar mientras no se siente amor verdadero así que cuando uno ama lo que menos quiere es ofender a los amados lastimar a los amados herir a los amados lo que menos desearía uno hacer así que para enseñarle a los amados hay que darles amor aunque nos ofendan si nosotros acostumbramos a responder con amor no más van a portarse groseros con nosotros porque van a saber cuánto les amamos a pesar de su manera de ser o de actuar ay que bonito dice Estrella Torres maestro buenas tardes este mensaje es un gran alimento para mi alma que linda ojos de luz ven luz en todos lados te digo y yo pienso que tenemos que seguir trabajando mucho en este camino crecer es lo más importante en nuestra vida seguir avanzando y madurando somos seres celestiales y cuando no estamos en el cuerpo tenemos grandes poderes y grandes habilidades pero vinimos aquí en búsqueda de algo tan valioso llamado virtud por eso los grandes maestros que vinieron al mundo siempre enseñaron amar a los demás como a ti mismo perdonar a los demás servir a los demás esa es la enseñanza de Buda de Krishna de Baba de Cristo de Mahoma esa es la enseñanza de los grandes maestros ningún maestro nos vino a enseñar telepatía porque la telepatía es una facultad natural cuando no estamos en nuestro cuerpo y aún en nuestro cuerpo somos telepáticos sin darnos cuenta sin embargo la virtud es lo más importante y valioso cuando hemos venido al mundo fueron las enseñanzas de Jesús y mira que no les hemos dado nunca suficiente poder en nuestra vida si Boné y Barrientos se pregunta maestro ¿cómo hacemos cuando uno llega con buena energía en el trabajo y encontramos personas que están de mal humor y te transmiten esa energía ¿cómo podemos hacer? lo que hay que hacer es cambiar el ambiente si tú en tu ambiente de trabajo hay sobriedad o hay seriedad o hay un ambiente de tristeza entonces tú eres el foco principal que puede traer un cambio hermoso que aunque al principio pudiera molestar tantito a quienes quieren mantener ese mismo estado de sobriedad o de tristeza o de negatividad pronto van a caer en cuenta que eres la luz de la oficina porque siempre tienes buenas palabras tienes algún chiste tienes alguna forma de hacer reír a la gente o de hacer que el hielo se derrita no te rindas siempre que en el ambiente donde tú estás lleva esa luz que tú eres y con paciencia vas a cambiar el ambiente y todo mundo va a expresar ese cariño y ese amor por ti y entre ellos ¿por qué? porque lo sacaste de ese refrigerador porque iluminaste el cuarto que estaba a oscuras así es no es tan difícil hacerlo basta simplemente un sincero interés el sincero interés de actuar para el bien de los demás porque en un ambiente feliz todo mejora todo es más bello se trabaja con más ánimo y con mayor eficiencia claro por supuesto pues muy bien sí pues muchísimas gracias maestro ha sido una una plática preciosa y bueno yo les pido por favor a los que nos están viendo en este momento compartan denle like si no se han suscrito suscríbanse por favor esto tiene que llegar a muchos a muchas personas este conocimiento es es enorme y es importante que llegue a mucha gente así que gracias por su compañía gracias maestro nos vemos aquí gracias Roxana y un abrazo a toda la gente hermosa que estuvo escuchando nos vemos el lunes próximo hasta el lunes entonces ok bye bye